¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta receta del cocinero universitario. Hoy nos vamos a comer un revuelto de setas, pero una seta diferente, una seta variada. Esta seta la he pillado yo en el Carrefour, que viene en una bandejita negra y te viene sitake, shimeji, a ver si lo cojo y portobelo. Aquí tenemos tres huevos fresquitos, media cebolla cortada en juliana, aquí tengo 10 hojas de perejil picado y otras 10 de cilantro, popurrí de pimientas, aceite de oliva y salsa de soja. Por lo de siempre nos hacemos un espacio de la tabla, cogemos las setas, todas, tanto el sitake como el portobelo, el shimeji lo vamos a dejar y la vamos a ir troceando. Ya tenemos las setas cortadas, ahora lo que hacemos es ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Una vez la sartén caliente, le añadimos como tres cucharadas de aceite de oliva y echamos la cebolla. Y la vamos a freír durante dos minutos. Ya han pasado esos dos minutos y echamos la seta. Le añadimos dos cucharadas más de aceite de oliva, un poquito de pimienta y la vamos a freír durante tres minutos. Bueno, pasados los tres minutos le vamos a añadir un poquito de sésamo, de ajonjón, la semillita de las hamburguesas. ¿Vale? Ha sido verlo y me apeteció echarlo. Así que le echamos sésamo. Le añadimos el perejil. Lo mezclamos todo bien. Más de uno se lo comería ya sí, pero no. Vamos a hacer un revuelito. Y le vamos a añadir como cuatro cucharadas de sopa. Mezclamos bien y lo vamos a dejar que mezclen durante unos 30 segundos, no mucho más. Pasados esos 30 segundos, vamos a coger un poquito menos de la mitad y la reservamos. Ahora cogemos los huevos y se los añadimos. Y ya cada uno le pone el punto de revuelto como más le guste. Si te gusta más crudito, lo dejan más crudito. Si te gusta más hecho, lo dejan más hecho. Ya al gusto del consumidor. Bueno, ya lo tenemos y ya lo que nos queda será emplatarlo. Y aquí tenemos nuestro revuelto. Le rayamos un poquito de cáscara de lima. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Y os recuerdo que podéis seguirme también en mis redes sociales como Twitter, Facebook o Google Plus. Bajo el nombre de Receptas de Cocinero Universitario. Que disfrutéis de la vida y que seáis felices. ¡Hasta luego!